¿Y mami? Esta no sabía yo Esta voy al hospital Tampoco es tanto, mirá lo que es la pendiente Me siento mal, no que estoy cansada, me siento mal Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en este tren llegando desde Praga hacia Budapest Desde la República Checa hasta Hungría Pasamos por Austria, pasamos por Eslovaquia y acá estamos Cuatro países en seis horas de viaje Y ahora estamos por llegar a una de las estaciones de Budapest Que se llama Kalfoel o una cosa por el estilo Esta es la fila para sacar el ticket del metro apenas salís del tren Acá están los ticketsitos Cuatrocientos cincuenta florines cada uno Algo muy importante para señalar Acá en Hungría no tienen euros, tienen los florines Que me hace acordar a una canción de viudas e hijas de rock and roll Y acá es el punto clave y más importante Porque muchos lo compran y no lo validan Y ahí se comen la multa Nosotros estamos acá que es donde comienza esta línea de subte Que veo que en total hay cuatro Y tenemos que tomarla hasta acá, cruzar el Danubio Y acá tenemos que combinar con la línea tres Y hay que bajarse en la combinación que es Calvinter Acá estamos ya en el otro coche Dos estaciones tenemos que hacerlo más Pero miren, está bastante modernoso Lo que sí, no tiene aire acondicionado Al menos no lo siento Y acá hemos salido a la superficie Primeras imágenes de Budapest Con un calor tremendo No sé cómo vamos a hacer para soportarlo Porque están haciendo 38 grados fácil Y el sol pica Ah, que da miedo ¿Cómo vas a hacer vos, mami, para soportarlo? Voy a tener un bronceado Sí, sí A mí que no me gusta Miren, reservé este cuarto Acá va a estar la señora Y yo tengo mi piecita Miren, acá Uh, cómo se prende Bueno Estas escaleras que si notan son rarísimas Y esta va a ser mi cama Es medio como mi casa Ah, no tiene luz Bueno No digan topo, no se ve No, no hay casi luz acá Bueno, esta sería mi cama acá arriba Con un colchón que es un poquito de duranga ¿Cuánto pagué por noche por este cuarto? Se preguntarán ustedes Unos 60 dólares Bueno Vamos a descansar un poco Y en un rato O quizás mañana después de dormir bien Vamos a recorrer Budapest Acá nos acompañan Seba y Dora Otra Dora más Que son Bueno, Dora es local Seba es venezolano Hijo de argentinos Y que nos van a estar acompañando acá en este Esta mañana Vino que hay dos horas por cada minuto Cuatro horas, sí, no Acá ven el detrás de escena Eso es un edificio muy típico en Budapest Que no han renovado Porque aquí puedes ver que hay muchos edificios Que se han renovado Se ve uno pegado al otro Un renovado y una versión original Acá en Budapest pasaron como todos los imperios Podríamos decir prácticamente Al menos los conocidos Ya desde el principio empezaron los celtas Antes de la era común Después el imperio romano Formaron su propio imperio El imperio húngaro El imperio otomano El imperio ostrohúngaro Como que todo pasó por acá Vinieron los nazis también Hicieron barbaridades Después vinieron los soviéticos Y bueno Recién en los 90 Se independizó a ser Hungría Sin un componente imperial Entre sus formas de gobierno Así que Todas esas componentes históricos que tuvo Se van a empezar a manifestar en su arquitectura Te vas a encontrar Palacios que tienen 600, 700, 800 años Y construcciones de los soviéticos Destrucciones de los soviéticos Destrucciones de los nazis Construcciones modernas del siglo XXI Una ensalada arquitectónica Que manifiesta un poco su componente histórico Y que lo vamos a ir viendo En sus calles acaloradas Dora, tenemos que aprender las palabras básicas en húngaro Porque no lo hicimos ayer en el tren que estábamos Hola Sia Pero es muy informal Ah, y informal Bueno, pero en un negocio se puede decir Sia Sí Si son jóvenes O yunapot Que es buen día Yunapot 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 Eso puede decir a todo el mundo Y gracias Kozuna Kozuna Húngaro es muy, muy difícil Es un grupo de idiomas que se llama Finohugro Que es finlandés Es esto Estonia Estonia, claro Húngaro Y algunos idiomas en las montañas de Ural En Rusia Miren ahí que interesante Está aquel mural en la pared Que representa el cubo Rubik Por si no lo sabían Yo tampoco lo sabía Me acabo de enterar en este momento Su creador es húngaro Así que es uno de los baluartes Que han venido de este país Así cuando estén en tiempo libre Tratando de armar el cubo Rubik Acuérdense que vino de acá de Hungría Algo que tengo pendiente en mi vida Es armar uno de estos cubos Que jamás he podido hacerlo Miren ahí Tiene escrito La cantidad de combinaciones posibles De colores Que podés hacer con el cubo Rubik Son cuarenta Bueno, es un número impronunciable Porque es cuarenta y tres Doscientos cincuenta y dos Cero cero tres Dos siete cuatro Cuatro ocho nueve Ocho cinco seis cero cero O sea, serían Más o menos parecida A la deuda externa Que tiene la Argentina Más o menos ese número No sé si se nota con esta cámara Pero a simple vista Sin cámara El cubo Rubik Se nota muy poquito Está como pixelado Y está hecho de manera tal De que con la cámara Se ve el cubo Ah, ¿me conocés? De YouTube Obvio Qué grande ¿Dónde sos? Colombia Un gusto Y acá Tienen un mural Que representa El partido más emblemático Histórico Y más triunfador Que tuvo Hungría Cuando Como dice ahí El 26 de noviembre 1953 Le ganó Por seis a tres A Inglaterra Sería como El siete a uno De Alemania A Brasil Pero acá La gloria Que tuvo Hungría Futbolísticamente En el cincuenta y tres Bueno, recuerdan Hace mucho Sus victorias Así como Uruguay Más o menos Que recuerda Su último campeonato mundial En el cincuenta ¿Qué pasó con Hungría En la segunda guerra mundial? Algo muy loco Porque ellos fueron aliados De Alemania Y ustedes se van a preguntar ¿Por qué? Porque querían Recuperar aquellos territorios Que perdieron en la primera guerra mundial Como Alemania Dijeron Ustedes perdieron territorio Nosotros también Bueno, vamos de aliados Eso le permitió En cierto punto Que si bien los judíos Fueron menospreciados No podían Realizar los mismos trabajos No podían ir a la universidad Etcétera, etcétera Un montón de restricciones No tuvieron Necesariamente Campos de concentración Y exterminio Ahora ¿Qué sucedió? Cuando los húngaros Vieron Que Alemania Ya venía para atrás En la guerra Y que estaba perdiendo Hicieron el mayor De los danielsiolismos Del mundo En Hungría Dejaron de darle Importancia a Alemania Y empezaron a tener Cierto coqueteo Con los ingleses En consecuencia Ahí Los nazis Arremetieron contra Hungría Al punto tal De que en octubre del 44 El partido nazi húngaro Es el que toma el poder Se crea un gueto Que duró Tan solo 6 semanas Entre finales del 44 Y principios del 45 De 2 de diciembre 44 Hasta 18 de enero Del 45 Y ahí vinieron Los rusos Si bien ciertas personas Fueron enviadas A campos de trabajo Desde acá La mayoría De la población judía Estuvo dentro De este gueto Y no llegaron A exterminarlos En campos de exterminio Precisamente Pero si gran parte De ellos Fueron fusilados En la orilla Del río Danubio Lo cual es tremendo Pero una parte De la comunidad Llegó a sobrevivir A ese gueto Porque no fueron enviados No fueron deportados Hacia otros campos Miren acá Se ve como En varias ciudades Que hemos visto En Polonia Que tienen marcado En el piso Donde estuvo La frontera Del gueto En este caso De Budapest Estamos metiéndonos Dentro de lo que es El centro de Budapest Acá están Bueno Las tiendas más importantes Es una De las peatonales Principales de la ciudad Donde están Las grandes marcas de ropa Ahí por ejemplo Está United Colors of Venetton Calvin Klein Philips Plain No sé Philips Plain No la conozco Pero me imagino Que si está acá Es una marca Importante De ropa Es como Lo chic De Budapest En esta calle Acá peatonal Lo loco es que Sale fría el agua Acá Viste Helada Helada Una delicia En medio del calor Acá atrás mío Yo lo muestro Porque me gusta Siempre viajar Y mostrar Si es posible Los ministerios de economía Hashtag Mi profesión Y este es el Ministerio de economía De Hungría Bueno Nada Vine a dejar el currículum A ver si me contratan Mirá que estas fuentes Son de porcelana Fá Sarpe Se llama El árbol de la vida Y fue hecho en 2018 ¿Cómo? El árbol de la vida Y fue hecho en 2018 Tiene un aire Si van caminando Por las calles A Buenos Aires Pensaba yo Y claro Me dice Seba Esto también en cierto punto Fue inspirado en París De hecho La llaman la París del Este Y bueno Como París se copió De Buenos Aires No mentira Pero bueno Como Buenos Aires También en cierto punto Tenemos parte Que se copiaron de París Decís Ah bueno Esto también tiene un aire A Buenos Aires Acá tenemos La catedral de San Esteban San Esteban fue El primer rey Que tuvo Hungría Algo que nos permite Sobrevivir al horroroso Calor de Budapest Es esto Así si se puede vivir El calor Boludo Esto es lo Lo que te permite Estar vivo Acá estamos ingresando A la Plaza de la Libertad En este monumento Está el ángel Que está ahí abajo Que representaría A Hungría Y arriba Está el águila Que representa A la ocupación nazi Pero Lo que se critica acá Es lo siguiente Que en realidad Muchísimas de las masacres Que tuvieron lugar En Hungría Fueron De parte Del gobierno Húngaro Que tuvo participación Dentro de La propia política nazi No es que vinieron Los nazis Y ocuparon Directamente Como sucedió En Polonia Sino que El gobierno Húngaro Acá sí fue Partícipe Y por lo tanto Acá hay un montón De documentos Y piezas históricas Que demuestran La participación Que tuvo el gobierno Húngaro Y acá Hay uno de Los pocos Monumentos soviéticos Que quedan en Budapetsch La mayoría de ellos Se los fueron retirando Y los pusieron En un parque especial Que se llama El Parque Memento Y están todos Los monumentos soviéticos Y acá Bueno Es el único que queda Recordando La liberación De los soviéticos De la invasión alemana Miren acá En plena Plaza de la Libertad Tienen una estatua De Ronald Reagan Ronald Reagan ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien ¿Sos seguidor del canal, no? No, lo siento He preguntado como Un topo por el mundo Un topo por el mundo ¿De dónde sos? De Valencia Ah, mirá Me veré un par de vídeos Y me gusta cómo hablas Gracias, gracias Veo el monumento De Reagan por allá Y las banderas De Estados Unidos Por acá Y digo Loco, ¿qué onda? ¿Es una Little USA Por estos lados? No, no, no ¿Qué sucede? Este de acá Es el edificio De la Bolsa de Comercio Y pusieron las banderas De Estados Unidos Porque están filmando Una película Y el edificio Tiene un aire A Wall Street Si lo notan ahí Entonces, ¿qué hacen? Filman la película acá Porque obviamente Es mucho más barato Que hacerlo En Wall Street Así que si en unos pocos años Vengo una película O una serie En la cual simula Va a ser la Bolsa de Comercio Y obviamente la corona Es del 1200 Así que no es original Original Y una historia Que me contaron Es que cuando Fue la Segunda Guerra Mundial Al finalizar Los estadounidenses Se apropiaron De todas las joyas De Hungría Incluida esta corona Para que no La agarren Los soviéticos Y que recién Fueron devueltas A Hungría En los años 90 Después de que haya caído La Unión Soviética Y podemos ver Que en la puerta Del Parlamento Flamean dos banderas Una es la de Hungría La roja Blanca y verde Y del otro lado Una bandera Que parece la de Boca Que es la de Transilvania Que es un territorio Que viene reclamando Hungría hace años Sería como Las Islas Malvinas Para la Argentina La Kosovo Para Serbia De Hungría Algo que me gusta mucho De Budapets Habiendo venido Desde Praga Que no hay ese turismo Tan frondoso Tan ahí Multitudinario Y se puede respirar Y andar por los lugares Tranquilamente Sin tener que chocarse Con extranjeros Que vienen a emborracharse Y vivir la vida loca Esto fue La mejor compra que hice 5 euros Y tengo El frescor garantizado Así estamos sobreviviendo Es el mejor topotip Para cuando viajen en verano Estos ventiladorcitos Chinos Salvación Acá tenemos El famoso Y por qué no tan bien Ponderado Danubio Este es el lado de Pech Donde nos encontramos Cruzando el Danubio Es el lado de Buda Y de hecho Hay un barrio al lado Que también está unido Hoy en día A la ciudad Que era O Buda Que quiere decir No Buda Como que no era El área de Buda Y bueno Y esta es el área de Pech Entonces por lo tanto Se llama Buda Pech Miren esto Me siento en un lavadero De auto Frescor puro No sé si lo nota la cámara Pero hay hasta un arcoiris ahí Estamos acá Ya a punto De cruzar El río Danubio Que está aquí abajo Y nos encontramos En el puente De la libertad Fue el primero En unir a Pech Que es de donde venimos Con Buda Que está allá Y este puente Fue destruido Durante la guerra Por los nazis Y luego fue Reconstruido Y es como el más emblemático De todos Por el hecho De haber sido el primero Y también el primero En reconstruirse Acá ya estamos Del lado de Buda Y podemos ver Todo Pest Desde acá Este edificio En el que nos encontramos Que tiene así Todo un baluarte histórico Es una terma Algo que viene Desde la época De los otomanos Con todos estos baños termales Y que al día de hoy Siguen siendo muy tradicionales De hecho El nombre Buda Viene de una derivación De una palabra rusa Que es Bud Que es agua Que también tiene que ver Con el nombre Akhwan Que tenía este lugar Y que hace referencia A estas termas A estos baños termales Y hay muchísimos De estos baños termales Que en realidad Estaría bueno visitar En invierno Porque con el calor Que hace afuera Meterse en agua caliente Oír un sauna Y todo Es como Ah Si hay algunos Que tienen pileta Agua fría Piscina Está 10.500 florines A ver Si fuera invierno Sería otra cosa Porque ahí Venir con Todo el frío Y meterse en el agua calentita Debe ser hermoso Pero ahora Lo que menos quiero Es meterme una pileta Agua caliente Así que bueno Les debo la visita Por la terma Que la voy a hacer La próxima vez Que venga De visita a Budapest Siempre hay que dejar Algo pendiente En las ciudades Para regresar Así que Esto queda ahí En el tintero Sé que no está bueno Comparar entre ciudades Pero Vamos a suponer Que ustedes Tienen la suerte De andar por Europa Están medios cortos De tiempo Les podría decir Que Vale mucho más la pena Visitar Budapest Que Praga Si tuvieran que elegir Entre esas dos opciones Les digo que Budapest Está mucho mejor Que Praga Por varios motivos Lo comparo Porque recién venimos de ahí Entonces es como La comparativa más cercana Para hacer Y si tuvieran que dedicarle Incluso muchas más noches A Budapest Que Praga Les recomiendo Budapest Porque Hay muchos factores Que la hacen más bella Entre que están Mucho menos Acaudalado de gente Es mucho más tranquilo Es mucho más disperso Y la vista La ciudad Todo es mucho más bella Realmente Budapest Me sorprendió para bien Yo esperaba Que el calor Nos iba a matar Que nos iba a tirar Abajo la visita Y La belleza de la ciudad Hace que Por más que haga calor Por más que sea Un clima Hostil La llevas Y la gente Me parece que es mucho mejor Que en Praga Especialmente porque No están tan atosigadas Por el turismo Entonces te tratan Muchísimo mejor De lo que nos trataron En Praga En Praga es como Que es una máquina De hacer chorizo Vos vas a los lugares Y pa, pa, pase Pase, pase Acá es como que Hay un trato más personalizado Está mucho más mezclado El público local Y el turista Entonces no es que Está todo for sport Sino que Es un mita y mita Entonces tenés un trato Bien ameno Bien como bueno Sos uno más de acá Estamos viniendo Para el castillo de Buda Y el camino Implica subir Todos estos escalones Mi madre Se va a quedar ahí Esperando Bueno Vamos a empezar La subida No más Veo acá luces Así que esto Se ve que a la noche También se puede subir Les digo que volvería Eh Bueno Primera parte hecha A ver que nos encontramos Por acá Yo encima Te subo sin agua Sin nada Un desastre Soy el no ejemplo De lo que hay que hacer Uh miren Justo acá dice Estimados visitantes Por favor Tomen en cuenta La dificultad de esta subida Le pedimos que lean nuestra información Sobre donde se pueden refrescar Y rellenar sus botellas de agua En el distrito De el castillo de Buda Bueno Yo no llevo nada De agua Refresco Donde encuentro una canillita Y nos metemos Y si no Bancamos los trapos Gente Acá tienen como Un lugar de espectáculos Un barcito Como para tomarse una birrita Cuando bajás O cuando subís Y ahí ya está Arriba El castillo de Buda Mirá Acá hay un ascensor Hasta el castillo Qué onda Porque ahí sí le podría decir A mi vieja que suba Vení Encontré un topotip Miren boludo Encontré Tremendo topotip Para subir al castillo de Buda Para que venga mi madre Entran por esta puerta Adelante señora Siguen derecho Y acá Vení, vení Un ascensor Y arriba hay otro La salvación Ya Uno, dos Este es el tercer ascensor Para subir al palacio Que está todo Under construction Hemos llegado Al castillo de Buda Pero Lo más maravilloso de todo Creo yo No es el castillo Sino Toda la vista Que tenemos De la zona De pesta Allá A lo lejos Se ve El parlamento Los puentes El danubio Nada Es una belleza Es muy difícil Poder captar con la cámara Toda La belleza De esta imagen No, miren lo que son Los patios Que siguen Dentro de este palacio Está bueno Porque hay como Lugarcitos así Para tomarse algo Acá Tranca El precio De una bebida Para que tengan Una referencia Es de Mil florines Menos de 3 dólares Y se toman Y se toman Una gaseosa Aunque sea Sentados a bien Esa silla Viendo Todo este Patio interior Que está Tremendo Por cualquier lado Que vean Es una belleza Esa cúpula Este castillo Tiene 700 Años De historia Lo construyeron En el siglo XIV Quien lo hizo Un rey De Hungría Que llamó Luis I Después Tuvo un proceso De transformaciones Destrucciones Reconstrucciones En el siglo XVI El imperio Otomano Invade Hungría Lo destruyen Después lo reconstruyen Nuevamente En el siglo XVIII Y le dan Un estilo barroco Después en el siglo XIX Durante el imperio Austrohúngaro Lo vuelven a renovar Incluso lo amplían Y le dan Un estilo neoclásico Y la destrucción Más grande de todas Fue durante la batalla De Budapest En la segunda guerra mundial Ya finalizando La guerra Años 45 Y que fue reconstruido A como lo vemos hoy Durante la etapa Comunista De posguerra Y hoy en día Bueno No funciona obviamente Como castillo No hay monarquía En Hungría Tampoco está acá El palacio de gobierno Sino que es Un espacio De museo De patrimonio cultural Que muestra Toda la historia De este lugar Y acá incluso está La biblioteca Del palacio A ver si se puede ingresar Yo la perdí a mi madre Por acá Que no sé si debe estar ahí 1200 florines La entrada A la biblioteca En todo acá te cobran En todo En todo No hay nada Gratuito Es loco Dale Media pila Un poco más barato Que sea Estamos bajando Todos estos escalones Para ir a un lugar Que se llama El bastión De los pescadores Que está acá Unas 8 cuadras Esperemos que sea Lo correcto Y no que haya Que volver a subirlo Porque a mi madre No la lleva nadie Te quedás a vivir acá Mami Igual miren lo que es la vista Te quedás acá Y tenés Ahí el parlamento El danubio Es hermoso Realmente hermoso Ah y acá miren Está el fonicular Que te lleva hasta el castillo ¿Qué pasa? Por acá Ahí está La salida ¿Cuánto cuesta Este fonicular? Unos 10.000 florines Un poquito menos De 30 dólares Vale la pena Y no Puedes subir por el ascensor Como hicimos nosotros Y te dejar ahí 1, 2, 3 Ok Thank you ¿De dónde vienes? Taiwan Ah, Taiwan ¿Tienes que decirlo en inglés? ¿Tienes que decirlo en inglés? Yo voy a ir Yo voy a ir Yo voy a ir Yo no voy a ir a taiwanes Pero en juda Yo voy a ir Oh Oh Yo voy a ir Oh 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 En plena ciudad Ahí atrás Es la ciudad Y acá Tenemos este mini bosque Placenterísimo Un oasis Urbano ¿Y mami? Esta no sale Yo Esta voy al hospital Pará, no Es ahí Ahí después ya es bajada Mirá Esto es por no hacer ejercicio En casa Déjame de joder ¿Dónde voy a subir Y bajar todo esto Yo en casa? Bueno Jodete por vivir En una ciudad plana ¿Qué querés que te diga? ¿Estás cansaducha más? Tampoco es tanto Mirá lo que es la pendiente Me siento mal Escucha mal La señora Tiene 83 años ¿Y subió? Y subió Vienen de ahí ¿Con la escalera? Sí No No es muy malo No es muy malo Bueno, intento Es lentamente Tienes que irse lentamente Bueno, ella es 106 Y yo tengo un malo Ella va a nosotras en la mañana Sí, lo sé, lo sé ¿Sabes lo que? Ya he caminado 10 kilómetros Hoy Eso es mucho Eso sería dinero Quizás se caminan más Pero no lo cuentan Pero hay un café Ahí Sí, lo voy Un café Pero no es bien Oh, mi madre es el espacio No es mi madre Ok Hacemos todo este camino Para llegar hasta acá Que es este lugar maravilloso Llamado El bastión de los pescadores A mí me da bronca Porque hay gente de 83 años Que lo sube Y hay gente de 6 de 104 Y bueno Pero mirá lo que es el castillo Miren, este lugar es fabuloso Parece un cuento Y acá estamos de a poco subiendo todas las escaleras Con mi madre Venimos de bien abajo Tenés que festejar como Rocky, ma Eh Fá, descansar con esta vista Falta el mate nomás Que tendría que haber traído Después de 300.000 escalones Llegaste, ma Acá hay Siete torres Como esas de ahí Que representan a las Siete Culturas Formadoras de Hungría Originariamente Y mirá todo lo que Hemos subido Y acá está El monumento al mismísimo Esteban El primer rey de Hungría Bueno Mi mamá me está odiando En 3, 2, 1 Ay mirá Allá hay taxis Más se podía venir por la calle Como un Hay como un truquito Yo te dije que era Para donde te dije Era donde me indicaba A mí el Google Map Y vos me hiciste hacer eso Porque vos te querés De hacer de tu madre Te querés de hacer de tu madre Porque yo tenía ese camino Me dijiste No Para llegar acá Al bastión Donde los pescadores Hay una calle Podríamos haber venido Quizás caminando En vez de haber subido Todas esas escaleras de allá Seguiste subir 332 escalones Pero contemplá Qué bella Arquitectura gótica Mamá Yo venía Me bajaba acá Y mirá Estamos acá en el colectivo Y vinieron los inspectores A pedir el ticket Y menos mal Que lo teníamos validado Porque acá encima No podés comprar Tenés que Haberlo comprado antes Nosotros lo compramos En la estación del metro Y acá lo estábamos validando Pero había uno mío Que no me entró En la máquina Para validarlo Pero menos mal Que validó Si no Estaríamos En problemas Miren como están todos Con las patas Adentro de la fuente Y no voy a ser Ajeno a ello Está caliente el agua La esperaba que esté fría This is the typical Peronist style Thank you Thank you Thank you Nos tocaron finalmente Los inspectores Y ahí los grabé De cruza Con la cámara Y re buena onda Todos dicen que eran Que son mala onda Que se yo Pero no hubo ningún problema Ah no viaja nadie Tranca Nos acaba de tocar la hora pico En pleno verano de Budapest Mirá este ya va en bolas No estás en la playa amigo ¿Eres un blogger en español? Si ¿Qué tal? Un gusto Yo también ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es tu canal? Doubles se llama Ah ¿Y el tuyo? Un topo por el mundo A ver que te sigo ¿De España? Sí, de España ¿Tú? ¿De Argentina? De Argentina Eh, pero tú tocho Eres un canal grande No, no ¿Cómo es el tuyo? Doubles ¿Acá estamos? Ahí estamos, sí Ah bueno, pero ya monetizás Aún no, aún no Estoy ahí Estoy creciendo A ver si para el año que viene Puedo hacerme una rutita Por Latinoamérica Antiguamente La ciudad de Pech Terminaba acá Esta era la frontera Y Estarán Ya comenzaban Las afueras de la ciudad Su Conurbano Podríamos decir El área no poblada Y acá empezaron a habitar Las religiones no permitidas Dentro De Pech Que eran Los católicos Acá Vinieron No solamente Los judíos Si se establecieron Sino también Protestantes Etcétera Etcétera Me están comentando Acá Dora Que a partir de 1867 Los judíos Empezaron a tener La ciudadanía húngara Empezaron a integrarse A la ciudad Había un movimiento De judíos Que querían integrarse A la sociedad Ungariana Porque Querían tener Posiciones importantes Como en la política Querían ser doctores Querían ser en universidades Y para llegar A esos niveles De la sociedad Querían hablar Ungariana Así que había Un movimiento judío Especialmente En grandes ciudades Que se llama Neolog Seba y Dora Tienen una organización Muy interesante De la cual yo soy partícipe Que se llama Kesher Que se dedica a hacer Tours virtuales Sobre diferentes lugares Del mundo Cada semana Un destino distinto Del mundo Y los pueden seguir ahí Voy a poner los links En la descripción del video Así pueden hacer click Y seguirlos Y viajar También como hacen conmigo Con Seba y Dora A través de sus invitados De Kesher Cada semana Tienen una persona distinta De cada lugar Yo soy el caso De China Y bueno Y por qué no En un futuro De las colonias De Argentina Que ahí estamos viendo De preparar Así que síganlo Y tienen las oficinas Justo acá en la sinagoga Atrás de Donde está la Torah Así que están Bendecidos Esto es lo mejor De todo Respiro 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 Este edificio acá Es la segunda Sinagoga Más grande Del mundo Miren lo que es Magnificente Ustedes se preguntarán Dónde está la primera Bueno En Nueva York Ahora Si se preguntan Cómo es que miden El tamaño de la sinagoga Para decir Es la primera Es la segunda Bueno Creo que es por la cantidad De sitiales Por la cantidad de espacio Para que entren personas Dentro de esta sinagoga Pero es muy relativo O sea Qué es lo que hace el tamaño Los metros cuadrados La altura Bueno En medición Por cantidad de gente Que puede entrar Esta es la segunda ¿Cuántas personas entran Aproximadamente? Unas 3.000 Sentadas Más o menos Y la sinagoga Fue construida En 1859 Ya tiene más de 165 años Y todas Sí pueden ver De ladrillo Y tiene un estilo Muy morisco De los moros Del sur de España Y hasta incluso Si ven Tiene como si fueran Dos minaretes Tiene así Una arquitectura Parecida A la de las mezquitas Y ustedes se preguntarán ¿Por qué tiene esta Estructura Arabesca? Por así decirlo Bueno Primero que la construcción Fue hecha por un arquitecto Austriaco Católico Pero que quiso darle Un estilo Medio oriental Especialmente porque Como los judíos Venimos originariamente Hace cientos de años De Medio Oriente Le quiso dar un estilo Al respecto Y esta sinagoga En su origen Es neologista ¿Qué es neologista? Bueno Que básicamente Se adaptaron A la sociedad A la cultura húngara Empezaron a reemplazar El yiddish Por hablar en húngaro Y fue básicamente La idea de construir Una sinagoga tan grande ¿Por qué? Porque se quería parecer A la basílica católica Que está acá A pocas cuadras Que también era un edificio Magnificente Y dijeron acá Nosotros también Queremos tener Un edificio religioso Que sea con impronta Que sea espectacular Y que sea visible En toda la sociedad Y más que nada Que ya no eran perseguidos Y podían manifestarse Como judíos abiertamente Y podían tener Edificios gigantes Como este Hoy en día Funciona prácticamente Como museo Pero en las festividades Se utiliza como sinagoga ¿Cuál es el topotipo acá? Si son de la colectividad Vengan en las festividades Y la pueden ver por adentro Tiene el cementerio Al lado de lo que es La sinagoga Algo que es poco habitual Pero este cementerio Lo empezaron a usar Cuando fue la época Del gueto En la segunda guerra mundial El gueto Fue una pequeña área Y no había hospital O cemeterio Dentro Así que las personas Que se mataron O que murieron En estas seis semanas Los trajeron A la cortina De la sinagoga Porque esta era La única área En la que pudieron Los trajeron Como pueden ver En las placas Muchas de ellas No dicen Ni siquiera El año de fallecimiento Y otras dicen 1944-1945 En este patio Que está acá Que fue el cementerio Judío Durante la época Del gueto Fue la casa natal De Theodor Herzl ¿Quién fue Theodor Herzl? Se preguntarán ustedes El padre del sionismo Quien escribió sus libros Planteando Que en algún momento Estamos hablando En finales del siglo XIX Pleno contexto De persecuciones A los judíos En esta zona de Europa Y él planteaba La idea De un sueño De tener Un estado judío La entrada costó 10.500 Florines Poquito más De 30 dólares Así que es gran momento Para decirles Si tienen ganas De colaborar Con cafecitos Patreon Paypal Les dejo Los datos En la descripción Del video Mirá Acá te muestra El código de vestimenta Que tenés que tener Y ahora a las 7 Hay un tour Que en realidad Le dicen tour gratuito Pero dale Vale 30 dólares La entrada Ah no Es tremenda igual Tienen lo que es El techo No no Es muy zarpada Dentro de la sinagoga En un subsuelo Tienen Todo Museo Sobre La historia Del gueto De Budapest Y así es Como quedó Destruida La sinagoga Durante la guerra Acabo de salir De La sinagoga De Budapest La guía Era una húngara La arquitectura Y la historia De la sinagoga Me da gracia Porque parece Esperando la carroza Fá loco Miren lo que es Este atardecer Al lado del río Danubio Y aquello que vemos Allá Es El castillo De Buda Y ya está Calmando ahí Un poquitito El calor Y relajándonos Si bien Ya vine Viendo varias ciudades Europeas Y uno puede pensar Que es todo lo mismo Budapest Me está Deslumbrando Miren acá Qué hermosa Esta música En este restaurante Estás comiendo ahí Con la música De fondo Te debe salir Una fortuna Te armás un sanguchito Te sentás acá Y La escuchás igual Y la disfrutás Incluso más cerca Del río Danubio Por acá nos pasa El tranvía Y no podemos caminar Al lado del río Salvo que crucemos Para allá ¿Cómo cruzamos Para allá? Bueno Yo me estoy preguntando Lo mismo Acá está El túnel Para cruzar Al otro lado Lindo túnel Para hacer En la madrugada Ah y ahí Hay un semáforo Para cruzar A la costanera Del río Danubio Y bueno Gente Ya se hizo de noche Estamos Acá En las orillas Del río Danubio Eje central De La conexión Y a la vez Separación De Buda Y de Pest Y Que le da Una magia Muy única Y muy especial A esta ciudad Por la que ha pasado Mucha historia Historia triste En estas orillas También Consecuencia De los fusilamientos De los nazis A muchos De los judíos Del gueto Y bueno Personalmente Me quedé con mucho gusto A poco De Budapest Todavía Necesito Volver Una o varias veces Más para Conocerla en profundidad Algo que creo Que va a suceder En algún momento Porque Esta ciudad Me fascinó Y Si tienen la oportunidad Les recomiendo Muchísimo De venir para acá Porque Es hermosa Mi madre Ya está Durmiendo En el hotel Hace rato Quedó Destrozada Pobre Después de tanta Caminata La verdad Que fue Un ejercicio Bastante complicado Para ella Pero bueno Se la bancó Bastante bien Así que Me sorprendió Para bien Espero que les haya gustado Este capítulo Seguiremos Viajando un poco Más por Europa Me despido Y Gracias por estar ahí Nos vemos La próxima Más por ¡Suscríbete!